MANCOTEROS Dice Probandio 3, 2, 1 MANCOTEROS Dice Probandio 3, 2, 1 Ami alo a Sasuki Dice Eskeleer Dice Probandio 3, 2, 1 Dice Probandio 3, 2, 1 Ami alo a Sasuki ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio en la murrapería. ¡Hola! En la murrapería con la banana. Se vienen los stunts. Eso creo. Así que una, sea banana. Cada diez minutos son importantes en el juego. ¿Podrían ser letales para tu salud? ¿Para mi salud, para los cultivos o para mis próximas vacas? Hola, mami. ¿Qué tal? Por cierto, sí. Hola, mami. Picale, 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 picale. Sí, libertad, lagazo, lagazo. Oh, sí. ¿Viste cómo me teletransporto? Ah, por cierto. Nosotros estábamos organizando la granja. Ya me acordé. Salsita. Ajá. Hoy aprendimos a cocinar. No vi. ¿Qué fue lo que aprendimos a cocinar? Yo voy a quitarle los calzones a mar. ¿Ya tan pronto? Sí, sí. Apenas a las nueve me tienes allá quitándole los calzones a mar. Ah, aprendimos a cocinar pan. Qué bien. Yo iba a hacer las... los pararrayos, eh. Sí. Vamos a cosechar esto. Esto tomate. Uy, qué rico. Ahí se me entregó un tomate. Ami, alo a Sasuki. Díseme es difícil desbloquear a Siaulín. Eso me dijiste. Ya el resto será suerte por gachapón y todo eso. Ami, alo a Sasuki. Dice no logro avanzar con tres estrellas XD. Eres igual que yo, Ami. Tienes una suerte de desgraciado. Vale, ahí tenemos una misión, chicos. Y es que vamos a juntar dinero para comprar las vacas. Era un totem de la montaña. ¿Para comprar qué? Para comprar las vacas, los pollos y todo lo que sea necesario para los animales. Porque no tenemos dinero, hay que hacer stone. Y así hay que hacer stone. Bueno, pero los stone se hacen aquí, Banani. Creo que estás un poco perdida. Sí, pero es que yo voy a ir a pescar. O sea, si tú tienes por ahí cositas acumuladas, te las metiendo. Voy a ir a pescar. ¿Sabes qué me serviría mucho? ¿Que no pescara? No. ¿Entonces? Una de esas cosas para hacer vino o cerveza. Están preparando el festival de hoy. Oh, Dios. ¿Cuál festival? El que no me deja ir a la playa. ¿Y qué festivales? Gracias, sir. Dice hola muy buenas a todos wapi y hicimos acá el mancotero 777, en un nuevo directo de Minecraft. Ah, no juego equivocado, Stardew Valley era, así la granjita. Acá estamos con la banana a la que jamás he engañado, cero engaños señores. Sí, cero engaños. Espero lograr más stonks en mina, ya que en esta línea de tiempo no me gustó la pescabanda. Hola, Tevagi. Bienvenido. Y hola, Razer. Gracias, Razer, por la bienvenida y lo que sea. ¿Cómo se llama eso? La intro de los memes, señores. Esa es. La intro de los memes. Que Razer tiene una creatividad, sí. Hola, Tevagi. Sí, mira los calzones de Marnie. Míos. Oh, Dios mío. Míos. Por cierto. Tenemos asegurada. La victoria. Por cierto, ¿qué es lo que hay que llevar esta vez? Que viva la corrupción. Pero ¿qué es lo que hay que llevar al festival? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que llevar al festival? Ay, mira. Pero que ni siquiera me ha dicho qué festival es. Yo tampoco sé. Tenemos un problema, ¿sabes? La sopita ya la hicimos, ¿no? Ah, entonces. Tomate, amapola, pila. Mira, una pila. Ay, con eso no se alcanza para nada. Y todo está caro. Hola. Bueno, pues. Soy la tienda de la señora. Subí. Subí. Todo caro, todo caro. No tenemos melones de calidad. Creo que podríamos poner maíz. ¿Sí no? ¿Podemos poner maíz? Sí, sí. Bueno, pues llevemos el maíz entonces. El maíz. Ya, yo creo que con eso y los calzones está bien. ¿Qué más te va aquí? ¿Qué más te va aquí? ¿Qué más te va a hacer? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Dice, pues, cómo subo de el biel mis personajes más rápido. No sé, XDD. No más pregunto, XDD. No, no hay formas rápidas. Dice, hola, Banani y Manco. ¿Cómo están? No hay formas rápidas, suelen. El truco está en... En ser un esclavo mucho tiempo. Así que no te apures. Por eso te decía, no te apures. Esa es una maleza que encontré por aquí, por cierto. La única forma de conseguir experiencias es con resina. No, espérense. Dice, pero la pregunta era MojeXD. Creo que ya sé cuál es el evento que hay hoy. ¿Cuál? El que es en la noche de... Las medusas. Sí, las medusas. Ah. Es pescadilla esa, la fuente esa. ¿Será que se vea en algo? No mames, yo no pensé que te dejaran meter eso. A mí no me lo hace, Suki. Dale. Dice, ok. ¿Qué? Espera, a ver. ¿Qué más? No mames, ¿será que sí sale algo? ¿Te imaginas un pinche peces? Sí, sí, sí. Te vas a ir a un Beyblade. ¿Un Beyblade? Mira, me están viendo raro. Se contaron un buen deporte. Están dando ánimos para que saquen lo mejor de la fuente. Lo primero es que saques moneditas. Eso te iba a decir. O sea, ahora me saco aquí un pesito de... Y me lo suben ahí. Que no me están deteniendo nada. No, no. Está en el momento cargando. Está buscando la mejor recompensa para dártela. Me dieron un regalo. No, ves, 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 si tú no confiabas en la fuente. Es igual que era un bosque misterioso. Una papelada decorativa. Dice, al final sacas un centavo de XD. León. Es la fuente de los... Uy, ¿cuántos sabían que aquí en la fuente se podía pescar? Y que te daban regalos. Me dieron la roca. Allá en la fuente. O sea, en el bosque secreto también te dan regalos de decoración. Había un regalito. Hola, vienes a pescar. Mi caña no sirve. Está rota. Tienes que pegarle casi aquí al máximo. Dice, no sabía de los regalos en la fuente. Literal, no pensé en la fuente de los deseos de... Oh, sí. Dámelo todo, fuente. Ahora que sí. Primero madera. Ese es el truco, ¿no? Sí, sí. Luego viene mi regalo. Claro. No mames, le piqué mal. Le piqué mal, perdí mi regalo. Muy bien, van a caer a sus stonks de olla. Wow, mira más piedras, banana. Yo quiero otra decoración. O sea, what the fuck. ¿Quién va con la fuente? ¿Vale, otra piedra? Mira, una hermosa piedra. ¿Dónde te darán más regalos? ¿En la fuente o en el bosque secreto? En el bosque secreto me dieron varios, ¿eh? O sea, estuve yo un día pescando ahí. Es el bosque secreto barato. Mira, 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 mira. Otro regalo. Otro regalo. A ver, a ver, ábrelo, ábrelo. Otra papelera decorativa. ¿En serio? ¿Y eso para qué? Para decorar. Ahí lo dice, papelera decorativa. Pero, ¿qué? A ver, le puedes sacar cositas. Mira, mira, otra. No, si te dan otra papelera me voy. Ok, no. ¿En serio otra papelera? Oye, pero yo quiero una siquiera, ¿no? A ver. Tírame una. Ay, Dios. Menos aquí, pescando papeleras decorativas. Mira, si tú te sacas otra, ¿cómo saco yo una me largo de acá? Yo siento que tendría que, no sé, tendrían que haber dado un logro por descubrir esto, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Te dijo Navidad o qué? Pues claro. Dice, no olvides ver el Junimo del Parque de Niños XD. Ah, sí, pero eso ya lo tenemos, ¿no? O sea, ya no. Bueno, hay otro. Hay otro que es el que está atrás del centro cívico, pero eso no me acuerdo si era en temporada o podría ser cualquier día. Sokehack. Dice, buenas. Hola Sokehack. Bienvenido. No estamos haciendo nada, hermano, ni sospechoso. Dice, es un Junimo de piedra y puedes conseguirlo en todas las temporadas. Eso, eso. Dale, banana. ¿Qué? Está muy tarde. No, es que estaba leyendo el chat, rayos. Sweetentie. Dice, lo picas con un pico. No vale la pena. ¿De qué te dieron? Nada. ¿De qué te dieron nada? Decepción. ¿De qué te dieron nada del bote de basura? Sokehack. Dice que mierda están haciendo pescando a IXDDD. Es que aquí me dan regalos, Soke. Es como un bosque secreto. Es como pescar en un barril. Es como pescar en el bosque secreto. No sé por qué de aquí salen regalos de botes de basura. Como muy WTF. ¿La piedra? ¿Qué? No sé. Yo quiero saber. Sokehack no se la esperaba, eh. La verdad. Estaba muy random esto, eh. ¿Qué guardé las piedras aquí, WTF? Es el día al revés. Por cierto, checa la suerte de hoy. ¿Qué suerte hay? A ver. Hoy es la suerte de la medusa. Oh, lo siento. Lo hice por inercia. Reina de la salsa. Están felices hoy. Sokehack. Dice la maldición funcionó. Hay calidades. Sí, hay calidades. Oh, ¿en serio? Qué buena. Eso dice Sokehack. Pues digan, sí, eh. Como que estamos en colas diferentes de... De ese cosito. Y ya no me quieren dar más botes de basura. Se les acabaron. ¿Sabes? ¿Qué? No tengo pico. ¿Por qué? Raceser. ¿Por qué lo empeñé? Dice sí. Por eso soy capaz de estar acá. XD le hacen el feo a la banana. Pero yo tengo los audífonos puestos como una boba. ¿Por qué no? Sokehack. Escuché. Dice ayuda. El vicio por yaya se está entrando en mí. ¿El vicio por qué? Ojos. Raceser. Ah, por yoyos. Díselo de las calidades. Me refiero. No hay nada que hacer Soke. No te resistas. Tarde o temprano entrará. Pero es cierto. ¿Alguien de aquí sigue el manga de chingeki no kyoji? O sea, yo me enteré del penúltimo capítulo. Por los memes que salieron ahí. Y dije, what the fuck. O sea, yo no sigo el anime ni nada. ¿Alguien de aquí? Porque no es mi tipo de... Pues de historia. Y... Y me pareció muy creepy lo último que ponen ahí. Está muy, no sé. No me ha agradado. O sea, no sigo la serie, pero pues aún así está un poco what the fuck. Y todo el mundo opina lo mismo. Incluso hicieron guiño a Skull Days. ¿O cómo es que se llama eso? ¿Qué es lo que andaban diciendo? ¿Pero a qué hora haces esto? Más tarde no hay. Bueno. ¿Dónde tienes una caña de pescar? Sí, la mía. También tengo botes de basura. ¿Cuál te sirve? Espera, hasta un poquito para atrás. Dice yo dejé el manga hasta donde terminó el anime en la temporada pasada. No estoy enterado de nada y tampoco he sido atacado por tantos spoilers. Sweetenti. Te lo roba el PC, te lo roba. Dice a las 22 horas carita riéndose. Sí, sí es cierto. Sokehack. Dice debo resistir el hacer poses de yayas. Yayas. ¿En serio son tan adictivos? Yo la verdad nunca lo he visto. Bueno, creo que sí vi. Pero no recuerdo bien. Vamos a ver al emo, a ver qué nos dice. Seguramente no. Sweetenti. Dice Jojo. Pero yo quería hablar con el emo. ¿Por qué no habías dejado? Ese era el chiste. Oigan, si adivinan dónde están las bananas, les regaló un pez. Dice Jojo. Hoy es un nuevo día para que adivinen dónde están las bananas. Dol, mira, se ve abajo como el barquito salía por ese fondo negro. Wtf. Las medusitas. Dice en los pilares de la casa. Oh, Razer lo pilló. Pilló las bananas, señores. ¿Cómo lo hizo? No sé, el otro día no pudieron. ¿Quién se lo dijo? Me sorprendió que no pudieron el otro día. Y ahora sí, mira. Dice las bananas están, están en algún lugar. Listo. Dame mi pescado. Sweetenti. Dice Guasía Guarudo. ¿Qué? No, pero Razer ya las pilló, eh. Razer sigue en el pescado. Ami, alo, Asasuki. Dice Ani, ¿y esa mano blanca en tu hombre qué es? ¿Qué? ¿En tu hombre? ¿En tu hombre? Hay una mano blanca en mí. Y en la medusa rara. Es la medusa shiny. Sí, sí, sí. La medusa shiny. Es un alien. Sweetenti. Dice como así bananas. O varioforma. No entiendo aún eso XDD. Pues nada, Sweetenti que... En este mapa hay dos bananas. Sí, hay dos bananas. Están clarísimas. Escondidísimas. O sea, tú dices una cosa y yo digo, la otra. ¿Qué te pasa? Sokehack. Dice Ani, aún no me das las 14 bananas que me debes. Ah, rayos. ¿Qué? ¿Quién debe algo aquí, eh? ¿Nadie? Mira ya creció este árbol, Lul. Sí, es un adelantado para su época. Vámonos. Vámonos, banana. Oye, a propósito. Creo que le tenemos un problema, eh. ¿Cuál? Dice Uy, la diante B. No tenemos dinero para la siguiente temporada. ¿Qué vendemos, banana? Tengo un pez. ¿Y el maíz? Lo tengo yo. Bueno, véndelo también, ¿no? Lo vendo todo. Sí, sí, sí. Alejo-rr99. Dice hola, ¿cómo están? Sokehack. Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Dice Jamás. Me olvido de cuando alguien me debe algo. Jamás. Oh, Dios mío. Hola, hola. No sé, ¿será que vendemos el lúpulo? Mira, tenemos un montón. Mira eso, mira esto, mira. ¿Qué? Tenemos como 150 de lúpulo. Bueno, vendamos entonces el lúpulo. No, pero no lo vendas todo. Deja 5, ¿no? O sea, aquí tienes 38 de buena calidad. Salte de ahí, salte. Vete a vender. ¿Qué se vienen ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Relajadito? Hoy tuvimos un día chill. La verdad. Todo muy lindo, todo muy relajado. Y ahora vamos a ser strunks. Iba a decir strunks. Muy bien. Tú siempre tus strunks. Bueno, pues aquí no. Vamos a guardar esto por aquí. Ami alo a Sasuki. Dice yo ando sufriendo en buatras. Ah, por cierto. Descubrimos. Alejo, descubrimos que... Dice agregar en tu tarea. Dar 14 bananas a Soap. Vale. Alejo, descubrimos que puedes pescar en la fuente y te dan regalos. Así como en la... ¿Esto se llama? Alejo-rr99. Así como en el bosque secreto. Dice si estuvo tranquilo el de ella. Qué bueno, Alejo. Qué a gustito. Dormir, banana, dormir. Ya, no voy a dormir, no voy a dormir. Métete en la base, métete en la base. Guay, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Aunque entres a casa ya vale. Me vale. Guay, me morí. A ver, estás en tu propiedad. En teoría nadie puede entrar ahí y sacarte dinero. Fui todo por poner un botón de basura. Bueno, por lo menos, hiciste stonks, ¿eh? Stonks. Yo aporté con un pececito. Mira, el lúpulo se vende en 34. Qué sad. Ah, me imaginé. Casi lo mismo que el chile, ¿eh? Pero decimos stonks. Pues sí, ¿eh? Sweetentty. Dice actualización de los datos, jajaja. Que sepas que este dinero no va para tu gran. Ay, bueno, mía. Está bueno, está bueno. Este dinero va para la comunidad. Yo lo comprendo y lo acepto. Como dice Sweetent, se quemaron. Oh, sí, maíz. El maíz sobrevivió. ¿Dónde pongo ese otro bote de basura? ¿Pero para qué botes de basura? Pues que me salieron en la fuente. Puedes revisar a ver qué tienen por dentro. No tienen nada, mira. Estas son de decoración, literalmente. Tíralos a la basura. Que no, deja ahí mis botes de basura. Basureptión. A ver, basureptión. Estás tirando basura en la basura. Bueno, estás tirando un bote de basura en un buen. Yo me entiendo. Sí. Más o menos. Más o menos. No te hagas, no te hagas. Oye, ya está mi pico, ¿no? Yo creo que ya es justo. Pues si no. Ah, por cierto, mira lo que voy a encontrar en la basura. Y le pasa al perro. Dice ahora soy Lainez. Mega F. ¿No soy Lainez? ¿Cómo así que eres Lainez? El hombre salvaje. Lainez. Bueno, Ana, ¿quién va a comprar las semillas el día de hoy? ¿Y dónde están las guadañas? ¿Por qué sacaste las herramientas de acá, Ana? Yo tengo las mías. ¿Y las mías? ¿Y por qué hay tu regadera aquí? O sea... Es la única herramienta que no quieres. Mira, Ana. ¿Cómo se nota que no riegas? Es la única que no quiero. Efectivamente, ¿cómo lo supiste? Esa es para la comunidad. Suir en ti. Buena. Dice estoy sin dinero y buscando en los botes de basura. Mi secreto en Stardew OXDDD. Te comprendo. Te comprendo esta de igual. Dice ok, no. Es demasiado eso, XD. Ah, yo lo decía en serio. Mira, yo voy por la vida ahí agarrando bote de basura. Mira. Bueno, no tiene nada. WTF. ¿Por qué? Oh, mira, galletitas. Bien. Un disco, vale. Esto no me sirve. Vamos a ver si esto no me pilla. Vale, no me pillo. Soy una crack aquí. Oye. Comprar las semillas, ¿no? Pero que yo quería pescar dinero. Necesito dinero para las vacas. No quiero hacer nada. O sea, te digo, ¿dónde está la guadaña? Bueno, está bien, ya. Dice, en realidad estoy como Banani buscando en los botes de basura XDD. Esa semilla cuando se planta. Dice una palabra. Tarea. No, Sans. Banani, esa semilla es cuando se planta, la milenaria. Ahí te dice en la... No, no lo dice, mira. A ver. Podrás germinar. Podrán germinar todavía. Semilla milenaria. Suir en ti. Alguien que no sabe. Dice, ya te digo, la milenaria manco XD. Gracias, Suiren. Oye, Banani. Te va a ser igual de útil que Suiren y no quedarte quieta, ¿eh? Pero... Me encuentro la cosa para cegar, güey. ¿Qué quieres que compre? ¿Compro todo? Pues, de todo menos maíz. A ver, calabazas, ¿no? Soke hack. Pues sí. Dice yo si todo va bien entre mañana y pasado, habre terminado la tarea. Raceser. Dice, se podría decir que arroba sansruta genocida. Está pasando un mal rato. Paban pieses. Sí, sí, sí. Aplicadísima, aplicadísima. Mejor aplicar imposible. Comprá de todo, Banani. En cantidades industriales. No te queda ni un dinero para ti. Dice, las semillas milenarias se pueden plantar en primavera, verano y otoño. Ok, pues se plantó hoy. Mira, Banani, como no sé dónde escondiste las asadas, me tocó quitar todos los cultivos con el hacha. Mira, y maté la reja ahora por tu culpa, ¿ves? Maldita Banani. Pero a ver que yo no la tengo. Ese es el problema, justamente. Dice, continúa produciendo cada siete días. ¿Y cuánto tarda en crecer? ¿Esto qué es? ¿Esto es popo? Me imagino que sí. Adiós. Uvas, ¿no, verdad? Sí, sí, uvas, sí, claro que sí. Sweet and tea. Pero ya tenemos un chingo. Dice cinco días por lo que parece X de... Está bien, uvas, ¿no? Las uvas se conseguían en primavera, ¿no? Ajá. No, esas son frambuesas. Sweet and tea. Sí, uvas, sí, banana. Dice, ah, no. 28 días mega F. Ah, sí, olvídala, subas. Que de pronto te llevo ahí unas tres, pero... Ah, déjalo así, ya. Bueno, toda ya tengo tres mil. ¿Qué quieres? Eh, calabazas muchas. Vale, entonces lo que cae en calabazas. O sea, diez calabazas. ¿Cuánto tarda en crecer las calabazas? Sweet and tea. Trece días. Dice, tiempo de crecimiento son de 28 días. Está bien. Todo calabazas. Berengenas, ¿cuántas compraste? Diez. Eh, seis. Compro más. Compro más, compro más. Compro más de unas diez, unas veinte berengenas. Listo. Veinte berengenas. Mira dónde voy a plantar la semilla esta. La voy a llamar Milena la semilla. Milena la semilla. Porque es milenaria. Sokehack. Dice, quiere amor, comprensión y ternura. Eso quiere el manco. Y, bueno, también quiere manos. No, lo único que quiero en este video es que Banani deje de trolear. Y que juegue. Pero pues si yo juego. ¿Cuándo te he troleado yo? ¿Cuándo? Bueno, es que como tú juegas es como si me trolearas. Ah, madre con este. Dice que no es tu culpa. Alejo diciéndole a Siren que conoce demasiado del juego. No por nada le llamamos Surimpedia. ¿Cómo era? La Surimpedia. Sí, sí, sí. Vale, entonces aquí están las semillas. Mira, te pongo aquí unas para que me ibas a sembrar. A ver, yo... Mira, mira, aquí hay otra semilla milenaria. Vale. Sokehack. A ver, semilla de calabaza. Dice Annie, dale amor, comprensión y ternura. Verás como no te pide nada. Adiós. Suirenti. Dice las semillas milenarias son un tipo de semillas. Al madurar darán una fruta milenaria. Un paquete de semillas milenarias, junto con la receta para fabricarlas, es la recompensa al donar la semilla milenaria al museo. Las semillas milenarias también se pueden conseguir de una semilladora o comprándolas en el carro ambulante, 1.26% de probabilidad que aparezca. Se vende por 30 de oro si la pones en la caja de envíos. Para obtener más semillas milenarias, tienes que introducir una fruta mil. Alejo-rr99. Dice me gusta el juego porque es muy chill pero no entiendo nada, es raro, jajaja, me aburro jugando pero me divierte verlo jugar. Alejo-rr99. Dice jajajaja surimpedia jajaja. Se mamo la surimpedia, se mamo. Ay, sí, eso es normal, eh. El pecado también, me hubo ya muchos streams de juegos pero que eran como de historia. Y le gustaba muchísimo verlos que jugarlos. Dice hice la Biblia F. No, pero está bien, o sea, es que la verdad, o sea, lo deslimpí, no lo hicimos por molestar ni nada, eh. Y esto que hace acá. Como muy guay. Gracias, sir. Dice el suiren abusando correctamente el spik. Mi martillo se siente confundido. ¿Cómo así? ¿Qué? Sí, yo también me siento confundido. No entendí por qué. Yo se lo vengo a echarle daño al fuego. ¿Por qué se sienten confundidos? ¿Qué ha pasado? Suiren ti. Díselo, me fun ex di. ¿Cómo va eso, Barani, eh? Bien, bien. Yo ya abrí los huequitos y ya les puse el fertilizante. Aquí falta fertilizante. Bueno, va al lado izquierdo. Ajá. ¿Dónde falta fertilizante? En todo lo del otro lado. No me mientes. Mira, aquí ya. Todo esto ya lo hice. Sí, ah. Mira, aquí falta un huequito. Eso sí. No, no sé. Un poquito hueco. Estoy haciendo tres cosas, Barani. Abriendo huequitos. Regando. Fertilizando. Te falta hablar con el chat. No, no. Sí, también pues hablo. Oh, no, chat. Él le dijo a Suiren que escribió una biblia. Si no se lo digo, nunca lo sabría. ¿Vieron cómo? Esta cosa se puso naranja, ¿ven? Sí, sí. Es que ya está tardando. Gracias, Ser. Su Auro Sayajin. Dice Banana con mi martillo. Me refiero al van educativo, pero la información de Suiren está bien aplicada, entonces por eso dije de que mi martillo está confundido, para aclarar posibles dudas bananiles XD. Oye, sí, ¿eh? Oye, sí, qué bueno. Ya me conocen, soy bien confundido. Aquí tengo más huequitos. ¿Qué? Ah, vale, vale, voy. Disponibles para usted y sus semillas. Y por favor, diríjase. Ya, ya va, ya va, ya va. A plantarlas. Sí, en eso. ¿Quedan muchas o ya no? Eh, sí. Tengo todavía nueve. Pase usted. Oye, exactitas, ¿no? No. Ah, no. A ver si no hay que... Tengo el lugar perfecto para esa semilla. Ah. Hay prioridades en este... Ah, aquí no era. Era acá. Dice, tengo conocimiento, pero de mi experiencia. Ya lo que no he conocido me da el error 404, carita riéndose. Ah, me estás estorbando. Ya. Ahora yo estoy estorbando. Arreglado. Listo. Ah, faltaron estas. Si preguntan, esto es para que respiren los cultivos. Ya no hay más expresores. No les entra mucho oxígeno por encima. Mira que había un hueco banana y aquí hubo otro hueco. Ah, bueno, pues ahí tengo para plantar estas, mira. Plántale, plántale, plántale. Estoy perdiendo dinero cuando no plantas. Me quedan dos, me quedan tres más. Aquí, mira. Puedes abrir aquí. Para que quede parejito, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está todo. Y... Me quedan tres. ¿Te gusta mi nuevo cabello? Está bueno, está bueno. Lo voy a vender cuánto me dan. Aquí se puse. Ya, tú ya estás sembrado. También. ¿Te parece el trabajo del día, bananía? Pues bien, ¿eh? Pues nada. Todo eso me aviento yo en un día. Tú te vas a pescar. Dice el estilo arbusto. Pues nada, de cada una vez que... Mira, mira, el perro se paró aquí para no dejarme salir. Voy a la mina. Te dijo, hoy no sales. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? El caballito. Ah, por cierto, los cofres. Ahora sí los puedo traer. ¿Qué puedo con ese murciélago? Se veía diferente. ¿What? ¿El perro se teletransportó? ¿Qué onda? A ver. ¿Te imaginas que salgo y está afuera todavía? No, mames, ¿what? No, ya no está. ¿Por qué te la transportó? Te lo dije. Vamos a llevar ahora sí los... ¿Los coscos que se llaman? Los cultivitos estos. Este desorden que hay aquí, por Dios. Solo le dejó el mancundida y nunca volvió por él. De nada, ¿eh? Y luego dice que soy yo la desordenada. Bueno, es que si lo eres tú, mira lo que estás haciendo en este momento. Pero, pero que tú dejaste eso ahí y yo estoy llevando esto porque... Vale, yo me lo veo ordenando. Mentira. ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Esto es la mentira. Tu vida es una mentira. No. Me voy de aquí. No te soporto. Y tu sonido de no. A ver, ¿dónde ponemos estos cofres? Aquí, ¿no? Sí, ponlo ahí al lado. O los demás. ¿Así? ¿O hacia acá? No, no, no. Por ahí, ¿no? ¿Ah, sí? No, estaba bien. A ver. Me hizo levantar de la cama, ¿eh? Dice, no salió mago el perro. Debe ser firulais. Debe ser firulais. Pero que esto va bien. Yo creo que aquí está bien, mira aquí. Está bueno, está bueno. Así. ¿A qué corre los pintamos? Pues a ver, estamos en otoño. Puede ser de naranjita, ¿no? Esos no son naranjas ya. Estos son rojos. Ahora no. Maldito murciélago. Pero pues, el verano es más como ir a la playa, ¿no? ¿Podemos ponerlo como azul? No. Bueno, entonces... El verano es rojo porque es mucho calor. Está bueno, está bueno. Entonces ponle... ¿Un naranja o no? ¿Pone el color? Es un naranja. Ah, mira, ponle este color que es como rojo o café, no sé. Como un rojo oscuro. Como de las hojitas, ¿ya? Pero, ¿pero qué hace? Está poniendo el mismo cubano. Está ahí ya. Ponle naranja. Está ahí. ¿Ustedes naranjas, no? No sé. No veo bien. ¿Qué? Vamos a dormir ya. Ah, por cierto. Ayer hubo reina de la salsa. A ver, vivir de la tierra. Dice... Hablemos de girasoles. Al cosecharse, no solo tienes una bonita flor, sino también algunas semillas. Puedes replantar o venderlas. Me apunto. Ah, vale, vale. Por eso sirve la semilla. Ah, bueno. No sabía eso. O puedes comerte las semillas como banana. También, ¿eh? 10 de 10 las semillas de girasol. Súper recomendadas. Y son súper baratas. Bien. Aunque no abusen de ellas. ¿Por qué? Porque te caen mal. Bueno, a ti te caen mal. En exceso, en exceso, cualquier cosa te caen mal. Dice, se acuerdan que iba a vender las espadas. Pues a la final, si las vendí y gane 2000XDDD. No lo valió, si bien me dolió. ¿Cómo así? Yo no vendería mis trofeos. Bueno, ahora sí ya me dejas ir a pescar, por Dios. Sí, ya la ríete, no te necesito. Gracias. Y si quieres, puedes limpiar la granja y encontrar las asadas que perdiste. ¿Que perdí? Excuse me. Seguramente están en tu coche. Bueno, en el seguro te fuiste a cortar. Me imagino de ser igual de Stardew Valley de celular, ¿no? A este. De hecho, creo que las actualizaciones llegan primero al de PC que a los otros. Creo que el último en actualizar son las consolas. Bueno, ahora estoy seguro que, de seguro, metiste las asadas por acá en tu rancho. Yo no he metido nada ahí, tú estás como muy loco. Bueno, es que no sé, no se me ocurre más que otra. Porque, mira, te aseguro que las dejaste en la mina. No. ¿Para qué voy a llevar una asada a la mina, dime tú? Yo qué sé. Ni que fuera a asarle la cabeza a alguien. O sea, los bichos, ¿no? No, paso, tengo la espada. A ver, para. Ah, ya, pues no, ni idea, ¿eh? Según yo, solamente es eso. Mierda, lo solté. No mames, se me cayó el agua. Qué tendejo. ¿Qué se te cayó el agua? La dignidad. Sí, un poquito. Bueno. Yo lo único que sé es que las actualizaciones llegan antes al de PC. Y de ahí al resto. Pero que tengan cositas de diferente, la verdad, ni idea. Lo que sí quería jugar de celular, que luego descubrí que también estaba en computadora. Es un juego parecido a Star D. Valley, que de hecho lo han comparado mucho con Star D. Valley. Pero todavía no sale. Sale creo que a mediados de este año la beta. Y a finales ya el oficial. Ahorita no recuerdo el nombre. Igual les paso el tráiler por ahí por el Discord. Pobre juego. Es recordado como la sombra de Star D. Valley. Literal, ¿eh? Y no va a salir. Sí, exacto. Y es muy chistoso. Es que el primer comentario. Pero siempre es así. El primer comentario en Steam dice, esto es Star D. Valley. Qué buen, buen. Pero a ver, que Star D. Valley no está tan mal, ¿eh? O sea, que es algo bueno, ¿no? Sí, o sea, eso está guay. Pero yo creo que lo comparan más porque es un juego que va de granjear. Pero está ambientado en la edad medieval. Pero también te puedes casar. También tienes historia con los personajes. La diferencia es como que vas evolucionando la granja, no sé. También comes angues. Ni idea, pero sí está muy genial. Alejo, guión bajo RR99. Dice a Creo que ya sé cuál es. ¿Qué? Nombre, nombre. ¿Cuál es el nombre? Lo necesito. No me acuerdo, la verdad. Yo tampoco. Mira, atún blanco. Atún, atún, atún. No, no, no empieces. Alejo, guión bajo RR99. Dice, espera, busco el nombre a ver si es ese. Ah, va, va, va. Oh, my, wow. No, my. ¿Qué? ¿Verdad que sí salió un pendejo? Me quedó bien pendejo. Sí. Corre, bananito. A la mina. Oye, tú recogiste esto, ¿no? Hay que entregarlos. Sí, hay que entregarlos, pero yo ahí no puedo. Ok, tengo que sacar dinero para las vacas y pollos y todo. Si no para invierno no vamos a tener vacas y pollos gordos. Dice atún, 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 atún. Es el meme de bate X, de D, D. Por ahí, Siren, por ahí. Adivina yo qué estoy haciendo, Anani. ¿Qué? Estoy buscando hierro para mejorar mi pico. Ah. ¿Sabes cuánto era mejor a hierro de mi pico? ¿Cuánto? 5.000. Tu suerte con eso. Porque eso es lo que yo necesito para comprar una vaca y dos pollos. Me estás retando, Anani. Sí. No me me... Me pasaron un barril en tal entrada. Pues mira, lo que dice ese barril se lo va a hacer a ti. ¿What? Ese día que... Alejo-rr99. Dice Roots of Pacha. No sé si sea ese, pero por lo menos este es parecido. Sí es. Le diste al blanco. Ajá, es ese. Yo le iba a soltar la caña porque sentí que no pescaban y casualmente pesqué el pez. Pasada dos veces hoy. Creo que hay mala suerte, ¿eh? ¿Crees? Pues a mí me está yendo bien en la pesca. Mira, me salieron dos de iridio, creo. Uno de iridio. Esmeralda... No, jade. Cuando desbloqueemos el autobús, voy a abrir todas las... Las geodas. Vale, me parece. O sea, le voy a sumar un gasto de dinero a otro gasto de dinero. ¿Y para qué vas a abrir las geodas hasta ese momento? ¿Cómo? ¿Por qué vas a abrir las geodas hasta ese momento? Dice como que manco dice nunca, jajaja. No, no, no. Tranquila, tranquila. El autobús también desbloquea cosas interesantes, ¿eh? Pues sí. Ahí viene la segunda parte de... De los dios del manco. No, miren, esto no lo tiene Gunter. Creo que mañana le vamos a ir a hacer una visita. Por ahí tenía varias cositas que tenía que entregarle. Así que revisa el cofre de la mina a ver qué hay. Dale. A ver si nos afloja la llave. Ah, sí es cierto. También necesitamos cositas de allí. Me voy. A la burger me voy. Qué bonito día de pesca, ¿eh? Que... Es tres peces y... Oye, te juro que... Antes era súper fácil conseguir los anillos de iluminación. De la mina. ¿Verdad? Es más, de hecho yo tenía los dos anillos de iluminación. Cada que bajaba el piso 30 de la mina. El piso oscuro. Y ahorita no sé. Súper complicado. No tengo ni uno. A mí tampoco... A mí tampoco me los han dado en cofres y... Era casual. Mira, cuatro de oro y seis de cobre. Los vieron muy OP y los subieron. A lo mejor. O sea, bueno, los bajaron de probabilidad. Ajá. Ahí especulando cosas. Bueno, a lo mejor esta partida hemos tenido mala suerte con ellos, ¿no? Bueno, en la anterior también, déjame decirte. No, en la anterior a mí me salió uno. Bueno, uno a ti, pero pues a mí no. Bueno, sí. Ya es razón. Oh, sí. Adiós. Tiene otro cofre. A ver si no salen los anillos, ¿no? Tiene demasiada suerte. Miren, un fósil, pero sí ya lo tenemos. Y una piedra preciosa. Vale, pues nada. Alejo guión bajo RR noventa y nueve. Dice, uy, entonces sí es muy parecido a Stardew Valley. En el tral se ve que ya como unos mangements para hacer magia o conjuros, no sé. Esperar a que salga. Ajá. Exactamente. Me da un gusto romper esas piedras grandotas, que suenan deliciosos. Me pregunto cómo habrán hecho el sonido. Hablando de eso, el otro día encontré a un chico en TikTok, creo. Su canal es prácticamente de cómo hace sonidos similares a los de las películas, los videojuegos, etc. O sea, de eso va, tiene el micro y agarra cosas bien random, como... No sé, cualquier cosa que tú puedas tener en la casa. Y te pone de fondo ya sea como... o si no el texto. Por ejemplo, de Among Us, alguna... Escucha esto, no, escucha esto. A ver. O sea, a mí me encanta. Pues sí, está guay. Pero me hiciste perder un pez y eso no está guay. Créame que lo valió, eh. Lo valió. Está bueno, sí. A ver si luego se los paso por el Discord, el canal de ese chico. Está guapo, eh. Está guapo, o sea. No es chico, si no es. Un tiempo, de hecho, en el que el mangro también quería hacer cositas así. Un canal así de sonidos. O sea, tengo demasiado trabajo. Sí, eh. No, se me perdió el pez y estaba muy fácil. Y tenía un cofre, no. Para no salga otro. Concentración, señor. Concentración. Por ciento, ¿qué piensabas? En el 62. Ahorita. Pero en la mina o en el 105, creo. 120. Por ahí voy. Lo que pasa es que quiero mejorar mi pico para... ...gastar menos energía, justamente. Tengo hongos y todo, pero... ...estando flojera... ...picar dos veces cada piedra. No quiero que me regrese del cofre que perdió. No parás a recuperar. ¿Sabes por qué? Porque ese cofre que perdiste... Alejo-rr99. Dice, pero hasta ahora me fije que está para 2022. El juego falta mucho todavía. Oh, esos son dólares. Dice, yo sigo aquí, jugando Tetris. Pues fíjate que por ahí había visto, porque me metí al Discord de los desarrolladores y eso, y habían hecho una colecta así de... Esta página de la que hizo Ankama también... ...cualcar dinero para... ¿Un Kickstarter? Sí, algo así como un Kickstarter, ehm... Y ahí tenían así como que retos y tal para apoyar el proyecto y ahí creo que lo habían logrado hace poco. No, pues sí, Ankama, Ankama muy culero. No, no, pero o sea, los apoyadores de este juego. Sí, sí. Estamos hablando. Entonces, a lo mejor salga antes, pero por lo menos... Para este año. Para los que apoyaron al Kickstarter. De hecho todavía se puede apoyar, creo. Pero está muy claro, la verdad. Eh... Bueno, no sé, para mí. Te daban una copia del juego para que entrara. O sea, tenían diferentes recompensas. Una era el iPad y otra era la beta. Evidentemente el iPad, pues desde antes de la beta sería... ¿Esclusivo? Ahí me salió un cofre, ahí recuperamos. ¿Qué suele ver la escala? Bueno, vamos ya a casita. Todavía está temprano, banana. Pero igual yo puedo pescar en el río. Suire en ti. Dice tengo mil doscientos setenta y ocho pesos y con un montón de recursos a vender, jajaja. Les tongs. Aproxima. Mira, cuál temprano, que yo estaba bien tarde. Con ese me fui a tiempo. Oh, no. Son demasiadas, eh. Yo creo que me vas a llegar, eh. Sí llego. Confía en mí. Dice tengo literal dos cofres llenos de ventas XD. Vamos a guardar esto para... A ver qué peces no tenemos. Vale, de esta podemos hacer... ¿Ves? Ya estoy aquí. Bien chido, vale. A ver si vamos, vamos a vender. A ver cuánto... ¿Cuánto dinerito hacemos esto? Pero vení que no. La pese. Suire en ti. Dice estuve acumulando para hacer los Mega Stonks XD. Tile Tati. Dice Howly. Es curioso porque Tile entra y el bot la detecta después. Se me puso el Twitch en modo claro, mis ojos. Oh, no. Ese mal no se lo deseo a nadie, eh. Mira, vivero deseo. Ah, bueno. Tile Tati. Dice cómo están todos. Bien, bien, Tile. Oye, mira, las alas de murciélago valen 15 cada una. Por cierto, conté 16 mil peces. A la pena 300. Qué triste. Yo sentí que estoy muy bien. Raceser. Dice si ponen el imout de capa Dark Mode entre las manos máginas se les cambia el modo oscuro en PC. Autodestrucción. Oye, Clint no vende carbón. Clint no vende carbón. Tile Tati. Dice entre a Brachat otra vez y la gente es muy sim. A veces hui no veían que era mujer otra vez me dijeron trapo. Tile Tati. Eso es muy común en Brachat. Dice siempre veía Twitch con el modo claro XDD. Mira, ya crees que se autoprotegen. Prefieren no abrir su corazón a ser engañados por un trapo. Tienes que entender eso, eh. Tú mejor diles que sí, que eres trapo y ya. Te aceptan como parte de su comunidad. Diles, hola soy un sexy trapo. Alejo-rr99. Miren cómo huela. Dicen si estaba viendo en Kickstarter y quedan 10 días más para apoyar el proyecto. Y en las fechas dice la alfa está en abril de este año la beta para Q1 de 2021 y el juego final para el Q2 del 2021. Ay, ¿en serio? ¿Entonces es igual? Dice bueno eso XDD genial. Ustedes creas un bonito trapo y empiezas a hondearte así. Dice el trauma. Nos persigue a todos. ¿Qué es esto? Mira, moras. Mira, ahí voy a pescar en el bosque segredo. ¿Por qué? No sé, se me dio la gana. Quiero que me den regalitos, sinceramente. A ver si salen decoraciones. Por cierto, Tai, descubrimos que se... ¡Miren esos pollitos! ¡Qué muerto! Se están jugando las espaldas uno al otro. Que se alejan de mí. Tai el Tati. Dice que descubrieron. Oye, compré este amaranto. Sí. Alejo-rr99. Dice perdón Q2 del 2022. No sé que sea Q2 de pronto dos trimestre del 2022. ¿Verdad? Probablemente. Pero bueno, el punto es que salga hasta 2022. Y eso es muy serio. Parani, ¿dónde guardas la comida a tus animales? Eh, en el silo. ¿Dónde la guardas aquí? Tienes que cegarla para que... Para que salga en el silo. Tai el Tati. Dice que descubrieron. Ah, la tienes que sacar de adentro. No entiendo 20. Ah, descubrimos que se puede pescar en la fuente. Y te dan un regalito. Que es un bote de basura de... De decoración. Porque no sirve. Nadie tira basura ahí. Eso descubrimos hace rato. Estábamos ahí entretenidos pescando en la fuente. Ah, y se me fueron los pececitos que había ahí. Y pues aquí también dan regalos. Y son así como decoraciones. Dice Q2 es el segundo cuatrimestre. Si dice que Q2 del 2022 entonces está proyectado para salir entre marzo y junio. Ha hablado el señor Razer. Un hombre de sabiduría. Verdad, Razer es un hombre de cultura, señores. Y vieran con las palabras que a veces salen. Que quedan, pero con el loco cuadrado. Cuando Razer explica algo... Sabemos que ha hablado la caráctela mágica. Miren, cae el mullo, por fin. Por fin el mullo. Dice Banani, te confirmo que los sombreros del Michi de la casa abandonadas y vende algo más que lo que has visto. ¿En serio? No, no lo sabía. Hacerle caso a Razer. Cierto de eso, porque... Oye, mira manzanitas. Que no me sirve. Oye, Banani. ¿Cómo se consigue esto? Dice me iba a acostar y me acabo de dar cuerra que mi cama no tiene sábana. No. No, implormente así. Eso haría yo. Dice el lazo mariposa, me sale XD. Eso haría yo. Los consejos del manco. No, es que el manco, miren. Puede haber... Puede haber todas otras en la cama. O sea, ya ha pasado. Ya ha pasado. O sea, si está un montonal de cosas en la cama, él llega, se acuesta y como si nada, se duerme. Y ahí me ven sacando cables, cargadores, mi teléfono debajo de él. O sea, todo, todo. Es que hay una casa ahí. Yo no sé, pero mira, te lo juro que... Entre más cosas hayan en la cama, más cómoda la sienta, eh. Es que eres raro, güey. ¿Qué traigo eso te voy a decir? ¿Cómo te vas a dormir con tanta cosa en la cama? Yo no podría. Luego hasta le encuentro unos audífonos enredados en la pierna, ¿no? Es que... Dice, el manco es de los míos. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Soke? No. Me has fallado. Se me ha caído un ídolo. Se me ha caído un ídolo, dice. Soke, Jack. Dice, yo te entiendo, bro. Tile, Tati. Dice, mi novio todo lo tiraba al sillón y al suelo. Dice, yo guardo mis cosas en el escritorio y son tres cajones XDD. Dice. Nosotros tenemos un cajoncito en el escritorio que se evalvió el cajón de todo. Dice, en realidad, todas mis cosas terminaron también mezcladas con la de él en el sillón. Ah. Muy bien. Se unía al lado oscuro. Raceser. Dice, ustedes la tienen fácil. Hagan enojar a una santandereana y lloran sangre mano. No hagan enojar a una santandereana jamás XDD. Y también... Soke, Jack. Y también llueve sangre. Dice, soy ordenado y eso, pero muy dentro de mí me parece cómodo mi cama, aunque tenga cosas. Oh, mira, ya está. Esto lo tengo, ¿eh? En el lecho. Yo no puedo, chicos. Yo no puedo. Vale, tienes un huevito. No, no tengo porque alguien no me ha dado para las gallinas. Con Hatsup. Está pasando, no me puedo mover, WTF. Te dije que después de hoy, pues, bueno, no sé, no sé si voy a tener para las gallinas, porque yo vine aquí más por... Más buscando que me den regalos, ¿sabes? Mira, tengo una botellita de ron. Ay, qué bien. Pero no es ron. Tengo una botellita de ron, pero no es ron. Es como cuando abres el refri de tu cocina, ves un bote de helado, pero no es helado. Dice literal mi cepillo de peinar y un saco y así se me quedaron en México por culpa de eso. Lo, lo, qué malo. Ya ves, por desordenado. Oye, hasta ahí se le quedan de todo en todos los lugares. Dice todos hablando de desorden en pareja y hacer enojas a sus parejas y ya a lo de... Me voy, solo, salín, solito, solote, solitario. Bien, hablando de hacer enojar a una santanderiana, weón, mi suegra es santanderiana y por Dios, ¿qué? ¿Por qué lleva santander en la sangre? Ami, alo, a Sasuki. Dice hola románticos. Hola, Ami. Ah, para quien no lo sepa de por qué me puse mancotero es porque soy el hombre que hace trasteos a mano. Yo soy el mancotero. Pero ustedes me dicen el manco para abreviar. Es que es un regalo. Que lo sepan, que lo sepan. He cumplido mi misión de hoy. Carreta legal. Carreta legal. Oh, buena, maceta de pared. Vamos a ver qué más sale. A lo mejor solo sale eso, ¿no? Tú sabes que al futuro me van a cancelar y lo sabes. Que no, que no te van a cancelar. Por favor, Barania, que hacemos chistes de mancos. ¿Qué? Tú haces chistes, yo no hago chistes. No, yo no. Bueno, sí, tú no. Razeras. Dice venganza conmigo los solteros, aunque tal vez me vaya solo. Razeser. Dice para cuando un comando estilo admiración manco story. Manco story. Ah, sí, 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 sí. Así como el de la banana. El de Murrapu. De hecho, esto es una coartada, Razer. Es mi coartada para cuando me cancelen. Soy el hombre que hace trasteos a mano. El hombre cotero. Ahí está. O el hombre que mueve bultos en la plaza. Pero es que entonces tienes que separarlo. O sea, tienes que poner el man y luego el cotero. Y puedes cotero con callo. Además, el error lo comete cualquiera. Pero, pero no. Oye, mira, qué buen día he tenido hoy para recolectar cosas en la mina. Mira, cuatro cuarzos de fuego. Guau. No sé para qué sirven, pero creo que eran muy útiles. No sé para qué sirven, pero son rojos. Y si son rojos, son buenos. Son como el blanco, pero versión roja. Entonces deben ser mejores. Oh, vale. Yo solo sé que solo llevo un regalo. Y aquí solo se pescan carpas y muy. O sea, es que no hay más. Lo que más quieres en esta vida que en muy. Mira, otro cuarzo de fuego. Más peces, quizá. Bueno, yo creo que ya estuvo. Bueno, se me conseguí la maceta. Dice Dios. Cayó un rayo enfrente de mí hasta el pararrayos XDD. Ah. Ah, al menos no fue enfrente de Titi, ¿sabes? ¿Cómo así? Ah. Yo también le había entendido que es enfrente de ella. Y dije, ¿y what? Pero como es que tiene un style de la ti. Creo que esa historia ya la conté, pero. Dice el mancotero y yo soy una cola. ¿Hola? Ah, sí. El de Tile. Lo pilla, lo pilla. Esto ya lo había contado, pero bueno. Para los nuevos. Hace mucho tiempo. En una tierra muy lejana. Cuando yo era pequeño. Estaba jugando a la NES con un amigo en la. Dice gente. Con el tema de la nueva compu estuve pensando algo. ¿Qué podría hacer en mis tiempos libres? Y me siento emocionado y nervioso. Ah, nos pasa a todos, eh. Hmm. La incertidumbre se llama eso. Bueno, sí, sigue contando. Entonces, bueno. En una tierra muy lejana. Cuando yo era pequeño. Estaba jugando a la NES. Estaba disparando comentarios del boté. Estaba jugando a la NES. Y de repente cayó un rayo. En un poste que estaba arriba de mi casa. Y el poste lo partió a la mitad. ¿What? En el momento en que cayó el rayo. Pues yo y mi amigo salimos. Hacemos disparos a la cama. Él agarrándose el brazo y yo la pierna. Porque él en el brazo tenía el reloj. Y yo en el bolsillo tenía una moneda. Entonces, ambos estábamos descalzos tocando el piso. Y pues nos tiró a la cama el rayo. Pues el televisor pues quedó azul. Ya saben que estas cuando mueven el poli mucho. Teníamos los controles a la mano. Pues los jalamos evidentemente. Al mover el poli pues se movió el cartucho. Y la pantalla se tornó color azul. Aún recuerdo el color de la pantallita. Recuerdo porque estábamos jugando un jueguito muy difícil. El contra. Oh mira, un slime con estrellita. Un slime del espacio. Dame tu dinero, maldito. Lol. Es el del espacio. Dame tu dinero. A ver, ¿qué más tengo que guardar? ¿Qué te trae dinero? Tengo que guardar esto. Me dio... Oh, mira. Bracamán. ¿De 28 o 46? ¿What the fuck? Dice, aunque lo haré en mi otra cuenta de Twitch. Ya se dan la idea de qué es. Ah, ¿en serio? ¿Vas a streamear? Qué guay. Oh. Sí, me gusta. Acuérdate que puedes publicar ahí en el Discord cuando hagas directitos. Que no les dé pan y te spamear. ¿Qué es pa' eso? Qué bonita espada, me sé qué. Tile Tati. Dice, nos pasas XD. Bueno, eso es pa' counter, eso es pa' vender. Ah, sí es cierto. En el bosque secreto, estas carpas siempre salen con estrella. A ver, ¿qué más tengo que llevar al museo? Sokehack. Dice, aún no lo sé. Lo estoy pensando. Oh, vale. También puedes ver que te renta más. ¿Entonces de qué empezáramos a hacer directitos? Dice, yo sí hago stream. Haré stream de Hollow Knight para hacer speedrun. A lo salvaje y a mi estilo manco XD. Oh, Dios mío. Esto se ve hardcore. De hecho, por ahí tenía planeado hacerlo porque me lo habías comentado un día, Razer. Vas a poner el model AK-47. Lol. Yo no es que sea muy bueno en el Hollow, eh. Solo me lo he pasado una vez. Y creo que no fue al 100%. Como al 99. XD. Creo que el juego está hecho para que te lo pases así, bien, ese porcentaje. Creo, eh. Creo. A ver, este rollo ya lo tengo. Dice, yo me lo pasé al 104%. Me falta el último DLC. Ami, halo a Sasuki. Dice, yo jugaré el Hollow Pirata con Mads. WTF, ¿por qué todo con Mads a mi? ¿Por qué? Porque a mi le ponemos hasta las empanadas. Joder. Tú ves a mi comiéndose una empanada. Echa empanada tenemos. Sí te la compré. Para que sea más sabrosa. Sí te la compré. Ah, está cerrada aquí de todo. Como le toques la empanada, a mi se vuelve un transformer. Qué cuidado. Te persigue un señor. Raceser. Sí, ya vi. Dice, Mads de carne, Mads de salsas, Mads de carne tofu. A ver, pero señor, no me toques, no me toques. Su, su, su. Suirenti. Dice, o una empanada viviente XD. Sokehack. Dice, entre que me pondré la app de dibujo en la nueva compu y un amigo me ayudara a poner Minecraft pirata, algo podría hacer. Sokehack. Dice Dios manco, malinterprete eso, no me funen. ¿Qué? No sé. ¿Cómo es posible? No quiero saberlo, no sé, es que ni me acuerdo qué dijimos. Oye, es por bando. Estoy guardando tu desorden, déjame decirte. ¿Qué desorden? ¿El tuyo o cuál más? Pues si yo soy la persona más ordenada de esta granja. Por Dios, no te mientas a ti mismo. Pero bueno, Ani, que tú no ordenas nunca. A ver, de todos los cofres, tu único cofre es el de peces. Uy, que me la vivo ordenando, no jodas. A ver. ¿Cómo vas a ser así de malo conmigo? Dice, dijo que no le tocaras la empanada. Sokehack. Dice, es que aquí, empanada puede significar otra cosa. Ah. ¿Saben qué? Me parece muy curioso. Que lo explicó Tile. Quiere decir que yo también lo malinterpreto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Tile, ¿por qué? Sokehack. Dice no tal, no lo digas. Me van a funar. Muy tardes, ¿ok? Funadísimo, Soke, funadísimo. Pero la verdad, sí, suena raro. Pequitito, que no sé si. Raceser. Dice Funado Papu, por. ¿Qué tal unos cero segundos? Estabas destinado, ¿eh? Eso fue Insta a Funación. Mira, Ani, hay Beaver de la Tierra, ¿eh? A ver. Beaver de la Tierra. Vamos a ver cuáles son los tips. Dice, al menos saben que el segundo significado que tiene la empanada en Argentina. Bueno, de hecho... Creo que se usa en muchas partes de esa manera, ¿eh? Es que sí... Sí da pa' eso, ¿eh? No, Ani. A mí a lo a Sasuki. Dice, listo, programe hora para apagar la PC y para bañarme así de olvidadizoso y no me juzguen. Lul. Mira cómo crece la semilla milenaria. Dice, no lo diré. Si no lo saben, se joden. No, no lo digas. Si no te martillan. Dice, ayuda, se me está cayendo la bandera de México y no de dónde ponerla para que no se caiga. Pégala con pegado. Dice, no me arriesgare. Oye, mira, este árbol es diferente. Ya lo tenemos de este lado. ¿Ese es el de siempre? El que tiene... No, no, ese es moradito. A ver. Bueno, Ani, más te vale que ese árbol esté aquí. Dice, pegala con Superbande XDDD. Raceser. Dice, oh, me acordaste de banear más palabras. Sweetenti. Dice eso si pega bien. No, pero ¿cómo vas a bañar la palabra empanada, no? Eso es delicioso. Uy, unas empanaditas de queso, de pollo. ¿Qué te pasa, banal? Yo le digo es por el picante. En mi secundaria me la vivía comiendo tanta empanada y tantas charrancitas. Dice, es obvio que es broma XDDD. Sí, 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 yo te sigo el juego, ¿eh? Está de simular, guiño, guiño. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué, pero... Sweetenti. Dice empanada de queso con champiñón. Ay, qué rico. O sea, nunca lo probé, pero es muy rico. Lo que más comía era la empanada de pollito. Ya se sabía tomate. Bueno, aquí es pollito. Oh, mira esos zapatos, papá. Eso es tan delicioso. Eso es tan delicioso. Mira, mira esos zapatos, banana. Ahora voy como toda una princesa por la mina. ¿Cómo la ves, ah? Hay que entrar esos zapatitos de cristal tan bonitos como yo. Nadie ve, nadie. Ay, espérate, espérate. Sweetenti. Dice ahamaham, ceniciento, XD. Claro que sí. Sweetenti. Dice ok, ya dejo las bromas XD. Uy, ya no salió en la trucha tigre. Qué bien. Dice amo las empanadas y me encantaba el pastel del pollo de la U. Realmente eso sí tenía puro pollo. Raceser. Ay, qué rico. Dice ese zapato de cristal. Serás la princesa hasta la medianoche ahora. XD. De peso hay una cerda. ¿Qué? Dice amrime. Está bueno ahí el lore, ¿no? Ahí para la... Para la cenicienta real. Hasta las 12 y de ahí payas una cerda. No me pegues para nadie, no me mires feo. No estoy diciendo nada. Tú te estás poniendo solo. Me estoy metiendo en camisa en ese barrio, ¿sabes? Ya salió cofre, a ver. Mira. Oh, mira. Riqueza. Está bueno. Me está gustando pescar en otoño, ¿eh? Nos están dando buenas cosas. Dice, pude sentir la mirada que juzga de la banana. A propósito, hay una estampita que tenemos de álbum de Chocalatines que nos da la impresión de que te juzga. Ah, sí. Luego hay que compartirla, ¿eh? ¿Y sabes qué se me ocurre? Sí. Ir a tomarle una foto al poste que partió el rayo. Dice, se siente raro que sean las 12 y 13 de la mañana y no me han retado por seguir usando la compu. Creo que voy a ver qué pasa. Me llevo la navaja. Si no escribo, ya saben. ¿Cuánto fue? Kyle Tati. Dice, ni dijo tal y luego no me dijo nada o me estoy volviendo loca XD. Dice, lo hizo. Dice, eso se llama Vanaception XD. Vanaception. Vanaception. Y eso da por decirle algo a Kyle. Se me cortó el rollo. Yo no sé qué iba a preguntar. Ah, ya me acordé por lo de las empanaditas de queso. Kyle, ¿tú probaste en México el queso de hebra? El queso de hebra no existe aquí en Colombia. Sería como el queso de Oaxaca. Me acaba de entrar una duda. Las hebras están queso. No, el queso de hebra. Dice, ¿cada cuánto cambia la estación en el juego? Kyle Tati. Cada 28 días. ¿Cómo que no probaste el queso de hebra? O sea, es como queso de hebra, queso Oaxaca, queso... Es un queso que está en bola y se deshebra. O sea, te ponen títas. ¿Locura es que no lo probaste? Por Dios. Ella te dijo que no. ¿Qué más quieres de ella? Es que no sé, es muy raro. Quiere su alma, banana. Como la mía. Kyle Tati. Dice así si lo comí, pero aquí también vi a hacha. ¿En serio? Aquí también lo hay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el queso de hebra acá? Kyle Tati. Dice aquí si ahí tiene otro nombre. ¿Cómo? Dime, dime, dime. ¿Cómo es? Por Dios, que yo no te lo necesito. Kyle Tati. Dice Momposeño. Momposeño. No lo conozco. A ver, ¿qué le voy a buscar? Mira, me dieron el libro. A ver, espérense. ¿Yo lo tengo que ver, Momposeño? ¿Cómo es que Momposeño? Dice acá en la zona de Boyacá se vende ese queso que se va volviendo como un hilo. Sí, ese es el que se va volviendo como un hilo. A ver. Lo siento, no hay internet disponible. Yo soy adicta de queso, en serio, me encanta. Qué mal me haces, style, eh. Qué mal me haces, muy mal. Eso está muy feo. Le acabas de dar droga un niño. Dice ese Momposeño, una zona de aquí de Colombia. Y sí sabe igual. Es lo mismo. A ver si lo escribí bien, Mom. ¿Salen imágenes, no? Pero pues no me sale nada ya aquí, de por sí. Alejo-rr99. Dice, ¿y cuál es su estación favorita? El antaño. Eres tarde, vale. Dice, observar la cortina de lluvia caer en silencio sobre un lago, es una sensación indescriptible. Oh, dios. Qué bonito. Tile-tati. Dice, lo venden a 15 mil pesos o a 11, no recuerdo, pero en una zona cuando voy a la faike. Soke-hack. Dice, falsa alarma. Todo está bien, me paso al celu pa' apagar la compu. Alejo-r99. O sea, ¿qué no lo venden? ¿No lo venden así como que en los supermercados? Dice, si luego te lo busco a ver dónde más lo venden XD. Oh, vale. No. No, Marni. Me equivoqué de botón, Marni. No me abandones. Maldita sea, le puse suministros en vez de vacas y gusto se quitó. Oh-oh. Dice, oh por Dios, estoy tocando la harpa. Pero no toquen mi oro. No toquen mi oro. Es mi oro, malditos. No me digas que lo hiciste. ¿Te hiciste amiga de la chica esa? Por cierto, vamos a ir al centro comunitario, que me acordé que tenemos que entregar los pedidos. ¡Miren, miren! ¡Un pájaro carpintero! Digan, yo la primera vez que hay un pájaro carpintero aquí. Dice, sí, de Abigail XDDD. ¡No! Maldita espantosa el pájaro carpintero. Lol. ¿Abigail? Sí. Qué bien, Abigail. ¿Qué? Dice Abigail Vestespecite. Dios, qué riqueza la cae aquí, eh. Mira, mira eso. Vamos a llevar esto. Y vamos a ver si necesitamos de pronto esto. ¿Qué es? Anchoa. Anchoa. Sardina, 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 pues nos vamos a llevar a ver si de pronto... Voy a llevar una... Hoy hay suerte. Revísalo, porfa. Ya voy. Nos vamos a llevar todo eso. Quiero caer por ahí. Suirenti. Dice, tengo a Abigail y Vincent con cinco corazones XDDD. Dice que están muy felices hoy. Suirenti. Dice, tres con Lainez. Tres con Lainez. ¿Por qué te hiciste amiga de Lainez? Buen amigo, eh. ¿Tiene de malo? No, no, no. ¿Tiene de malo? Es que yo también me hacía amiga de Lainez. O sea, ya. Pero siento que está muy arriba en la montaña. O bueno, no sé. A menos que como pasas por la mina, igual le hablabas seguido, ¿no? Ah, sí, ya. Que yo iba para el centro comunitario. Se me había olvidado. Suirenti. Dice por qué Lainez me dijo algo que me recuerda a mi RR. Oh, qué linda. ¿Y los otros por qué los elegiste? ¿Por qué los seleccionaste? ¿Qué te llevo a decir? Estos van a ser mis amigos. Porque no los conocía y quería saber qué hacían. Lel. Seguro, eh. Lle, ya tenemos el muyo. Oh, sí. Al final de la mina. Dice era queso mompocino XD me equivoqué. Me traje el cérulo en vez del muyo. Qué boba soy, por dios. Genial. No nos falta casi nada. Y nos falta... Suirenti. Dice no. Esa llave calavera. No aléjame esa cosa de mi XDD. Se trae pesadillas, sí. Abigail, ¿ves esposita? ¿En serio? A ver, a ver. Vamos a hacer una encuesta en el chat. ¿Cuál es el personaje favorito? Dice pesadillas en el desierto para ambos JSJS. Sal de ahí, maldito. Sal de ahí. No sale por aquí. Pensé no sale el pez que me está faltando. Vale, no. Sale un barco. Oye, qué sad. Encuentro cobre. Pero si eso está en los primeros niveles. Bueno, ahí estoy. ¿Encuentro? Bueno, ya ves. Mira. Oye, pero ya vete saliendo que ya va siendo tarde, ¿eh? Oh, mira. Por allá había un rubí. ¿Crees que lo encuentro otra vez? De bajada. ¿Qué? Oh, mira. Ahí está mi rubí. Dale. What the fuck? Se está buggeando las texturas. Mira eso, mira eso. Dale, what? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Está pasando. ¿No será que... Mira, 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 mira. ¿Será que te están atacando? No, no, mira, mira. Guiño, guiño. Les diré mi tesoro que anda escondido en la esquina del frente del spa. Usen asada guiño, guiño XD. Dale, what the fuck con tus texturas. Dale, what the fuck con tus texturas. Dice Stardew bag XD. Se buggeó el fuego, what the fuck. Ah, no, sí. Se le echó espada ahí como que... Mira, alguna lona, ¿ves? Es una banana. Una banana blanca. Alejo, guión, bajo, RR99. Ya, ya, ya se compuso. Dice, jajajaja, yo no he jugado mucho ese juego. Mejor dicho, hasta ahora lo empecé. Y con el único personaje que he hablado es el alcade y el man que me regala la caña de Perscar. Alejo, guión, bajo, RR99. Tienes buenos aliados, déjame decirte. Dice XD. Tile Tati. Dice Banani, ya has comido queso pera. Tiene aliados poderosos este hombre, ¿viste? ¿Queso pera? O sea, es que este no puedo ver el chal. ¿Dijiste queso pera? ¿Esto? Ay, miren, pesqué la carpe de medianoche. Raceser. Dice, el manco le metió tanto poder manco que se empezó a colapsar esa línea de tiempo. Controlate manco XD. Alejo, guión, bajo, RR99. Dice sí que sopera. Tile Tati. No, no lo conozco. Dice sí que sopera. No lo conozco. Suena como a que es mucha sopa. ¿Tú conoces el que sopera? No. Sustamos mal, eh. Es el que es el que tiene mucha sopa. Ay, ay, que se hizo de noche. ¿Qué sopera? Dice sí que sopera. ¿Qué sopera tiene esto? ¿Qué sopera? Déjenme, déjenme. Necesito cobre, ya estoy encontrando cobre. Pero que ya se hizo de noche, eh. Te van a robar tu cobre. Me da igual, quiero cobre. Que te van a robar el cobre. No, no me lo roban. El lío no me roba. El lío no me quiere. Espera, a ver, vamos a guardar los peces. Una última esperadita más. Pues dos no hay. Ay, te están matando si no te diste cuenta, eh. Sí, pero tampoco es que me bajen mucho. Ah, no, pues sí, super tanques otra, ¿no? Muy bien, ya, ahorita. Dice es un suero con forma de pera. Lo suelen comer con bocadillo y solo también se deshace en tiritas, pero es pequeño. Oh, entonces es parecido. Ya, hasta me sobró tiempo para ir aquí a bailar, mira. A ver. A presumirte que tengo zapatitos de cristal, mira. A ver, pues. Zapatos de cristal. ¿Cómo lo ves? Soy toda una diva. ¿Toma una diva? Ay, me gustaban más los azulitos. Los azulitos sí te hacían más divas. Mira una megabomba. Oye, pues tenemos que probar el queso pera. ¿Y el queso que opera? ¿El queso que opera? A ver, hoy la pitoniza dice que están muy felices hoy. También va a haber suerte. Sí, más cobre. Suirenti. Dice Ejoí, Ejoí, quieren buscar mi cofre del tesoro. Les daré una pistilla. Cuando vayan al spa, vayan a la roca que está en una esquina del frente del spa y usen asada guiño guiño. Mucha suerte si la encuentran y se ganan el mejor tesoro de Stonks XD. ¿En serio? La verdad, Suirenti. Dice vamos a ver si te busco varios quesos parecidos XD al mompocino y creo que hay otro. El único problema que tengo con el plan de Suirenti es que Banani escondió la asada y no sabe dónde la puso. Yo tengo una asada. A ver, mira. ¿Alguien me puede decir dónde sale el zábalo? ¿Alguien me puede decir dónde está mi asada? Es que no pueden con tanto, eh. Que no voy a poder con tanto. Lo siento Banco, tu asada no está en la wiki. Ahí sí estoy perdidísimo, eh. Tiene que ser uno de tus cofres. Banana. Suirenti. Bueno, debe ser uno de tus cofres. Dice después uno dice, en el episodio tal XD. Lol, lol, lol. La banana perdió mi asada y la suya. Suirenti. Dice Banani ve al spa XD. Vale, ya no. Sí, Banani ve al spa. Pero dime de dónde sale el zábalo. Dice y te digo dónde está. Y te digo dónde está. Yo también voy, yo también voy. Vale, vale, a ver. Dame un segundo, dame un segundo. Ay, la atoré. Verga me atoré. Misión fallada. No puedo ir al spa. Espérate, banana, espérate. No vayas en mí. Pero que a ver, que tu asada debe estar en uno de tus cofres. Pero que no vayas, espérame. Que tu asada debe... Mira, es que voy a encontrar a tu asada. No te preocupes, yo necesito un asada. Dice misión fall de XDDD. A ver, mira. Que tu asada debe estar en uno de tus cofres, hazme caso. Hola, lobito noticias, bienvenido. Hola, lobito. ¿Cómo estás? Puedes usar el... Admiraciones Pig. Espacio texto. Pues miren, aquí no está, eh. Pues no, ya te dije que no está. La busqué por todas partes. Ami al o a Sasuki. Dice hola. Oye, mira, hay dos linux. Hubo un momento en el que están los dos juntos. ¿Tú? Bueno, entonces. A ver, entramos al spa. A ver. Pero que yo soy una F. Mira mis... Mis zapatillas. ¿En serio no te dejes entrar? A ver. Dice al frente del spa hay una roca. Ahora mira, aquí va a estar lista. Vale. Dice afuera es XDD. Ah, es afuera. Ah, fue... Ya decía yo que aquí no había rocas. Vale, entonces. Ah, en esta roca de aquí. Esta se ve sospechosa, ¿no? No, no, no. ¿Sabes cuál se ve más sospechosa? Ven acá. Dice pasa la vía del tren. Ah, vale, pues quedé como una boba. Dice la roca marrón de la esquina. Esta, esta, esta. Mira esta. Ah, ¿en serio? Son estas en el marrón, estas en el verde. Detimar. Intimado. Detimar. Detimar. ¿Cuál es roca? Dice esa no es. La otra esquina izquierda, XDD. Ah, la otra esquina izquierda. Bien. Vale, entonces supongo que es esta. Con la asada, ¿no? O es esta de acá. Debe ser con la asada lo que dice Suire, no con la... Ah, con esta. Suirenti. Sí. Dice en el suelo de al lado. ¿Esta roca? ¿Esta? ¿Cuál es la izquierda? A ver, dame, dame, dame. ¿Cuál es roca? Dame, dame esa asada. Dame esa asada, banana. Ah, bueno, toma. Estás en poder. Tail Tati. Dice mañana le pregunto a mi compañero de trabajo Rolo que suele traernos quesos a veces. Creo que por él he probado muchos quesos XD. ¡Oh, qué bien! Tail Tati. Mira, tu amigo con conocer de quesos. Pues al parecer es aquí, ¿eh? Pero no salió nada. Dice Nonono, en la roca marrón, al lado en el suelito donde pasa. ¿Pasas por la roca jajaja? Aquí estás. ¿Raceser? Dice llegó el chiquis señores punto meme. ¿No será que estás hablando de una emisión que te dan en las notitas? Porque si es en una emisión de las notas, hasta que no tengas las notas no te va a contar. O sea, es como... Como la emisión de un muñeco. Dice esa y dónde está Manco pasando. ¿Ves, Barani, a la primera? ¿Que yo te diré lo largo? No. Tanto porquería. Ah, me voy a tragar unos zapatitos para que... Tail Tati. Para que no andes como una... Dice me gustan los quesos y a mi familia y a mi compa de trabajo también XD. Sweet and T. Dice Aigua, que mal F. Hola señor, ¿qué hace? Sweet and T. Dice olviden el tesoro XD. Ah, entonces no. Que Sweet and T. Dice era de las notas. Ah, era de las notas. Ya, pues nada, eso. Las notas hasta que tú no tengas... No consigues la nota, no te cuenta la interacción. Alejo-r-r-99. Dice jajajaja, que buena trolleada. Bueno, y ahora dime dónde sale mi pez. Sí, ¿verdad? Nos falló la Suyripedia. Sí, 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 sí. Nos has fallado. Debí haberme visto como un estúpido. Vale, a ver, a ver. Ah, pues nos vamos a aprovechar y dejamos el New Yorker. Dice la verdad, no sabía que eran con las notas activas para hacer eso. Que mal QWQ. Sí. Tile Tati. Dice Jun, por suerte el último queso que probé en México fue uno que parecía una tortilla, ¿sabes cómo se llama? Raceser. ¿Qué es lo que parecía? Dice se me cayó un ídolo. Sweet and T. Dice me perdonas manco y banani, xdd. Alejo-r-r-99. Dice macheteando las rocas por un tesoro falso xd. Ay, me ves yendo de la izquierda 1 a la izquierda 2. Dándole con todo a cada roca que venía. Dice en realidad si es tesoro verdadero, pero es con las notas. Vale. Oye, pero suerte y mi pez, ¿dónde sale? Que me he estimado, eh. Por cierto, Tai, lo del queso en forma de tortilla no sé. No me suena. O sea, yo soy de comer quesos, pero los normales, o sea. Tú sabes de comer quesos. O sea, no, no, yo soy de comer quesito de los normales. El queso que es el... ¿Qué se llama? El quesarela. Raceser. El queso fresco. Dice si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Meme. Sweet and T. Dice ahí donde manco pasaba la asada. Ahí es la ubicación. Lo intenté ahorita y funcionó. Pero fue porque ya tenía la lupa. Ah, vale. La lupa. Dice el normal que le dieron allá era el chihuahua. El chihuahua, el queso chihuahua. No sé cuál es. Que también dependiendo de la región cambia. Pero pues mira, yo sé el queso que se le echa a los taquitos. El queso que se... Que es para derretir. El queso de hebra. Y el queso fresco y ya está. Esos son mis quesos. A mí me gusta la cuajada y el quesito. Dice es el que comen en chichuchua XD. En chihuahua. Y su irenti. Dice no era mi intención hacer un troll. Solo quería ayudar. Ahora me voy a las sombras carita horizontal llorando. No te vayas sin decirme dónde sale mi pez. Que no me termines de troller. ¿Qué interés cuánto vales? Estuve leyendo un libro nuevo hasta las 3. Oh vale. ¿Te gustaría leer Banani? A ver. Sí. Novelas clásicas. Solo ciencia ficción y fantasía. ¿Con quién hablas tú? Novelas namárdica. Las libras son lo mío. Dice queremos nel pez. ¿Con quién hablas tú? ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien del último de cada 6? Dice cuál pez. No quiero hacerte spoilers. Pero madre mía. Mira de la cara del emo. Está como que... ¿Con quién hablas tú? Que no hay nadie. ¿El emo? El emo es que ya se fue. La cara del emo está como que... Ahí todas con el cómo. Con telepatía. Es lo que tú no sabes. A nuestros poderes nos conectamos. Eh, pero aquí no hay ni una. ¿Este pez? ¿Qué? Es que, joder. El tibu está grande. El tibu de Suirenti hoy está grande. Que me había dicho, si vas, te digo dónde está el pez. Y es que hasta se me ha olvidado. Dice, pero cuál pez, por Dios, XDD. Di el nombre ya, banana. Ni se acuerda el nombre de ella, eh. Se llama el pez del olvido. Tenía el flash de los hombres de negra. El sábalo. Por favor. Ayudita. ¿Dónde sale el sábalo? Tu corazón. Tu corazón. Bueno, este sale en la mina. Este sale en el... Este es el... El engodo sale en el desierto. Sí. Vale. Que sí, para que no me preguntes más cosas. Dice, es el que te falta. Sí, sí, sí. Bueno, se me faltan otros, pero... Bueno, también me falta el Lucio, eh. El Lucio tengo que también... Tengo de dónde sale. Y también... ¡Guau! Y también este, el sábalo. El Lucio y el sábalo. ¿Se me pueden hacer algo de mi favorcito? Dice, el sábalo es encontrado en el río durante la primavera. ¡No, ma! Es como que durante la primavera. Muy mal, Barani, muy mal. No pescaste. Joder. Dice, y en otoño, en días lluviosos. ¡Ah, perfecto! Perfecto. Tenemos salvación, señores. Entonces... Vaya, tienes perdón de Dios. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que lo puso en un texto después. Yo solo vengo a echarle leña al fuego. No, suelen como así. Ah, pero entonces en el río, también, cuando llueve. ¿Cómo reparto en la mina? ¿Y el Lucio? ¿El Lucio dónde sale? También sale en el río, ¿no? No me digas que en primavera, porque ahí sí me doy un tiro. Yo no he pescado nada dentro de esta rata por estar viendo el chat. Oye, esto ya ha sido muy largo, ¿no crees? Nos dio tiempo de todo. No me quejo, ¿eh? Nos dio tiempo de cara en la tralidad. Me dio tiempo de pescar, bueno, pescar entre comillas, porque lo único que he sacado son nalgas. Miren que tengo cuatro nalgas. Ah, me voy a morir. No te mueras. No puedo. Pero si te he dicho que no te muero. ¿Cómo no se puede? ¡Un pez! Su identidad. Dice el pez se encuentra en primavera. Verano y otoño durante días lluviosos de 9 de la mañana a 2 de la noche o tarde. Aunque normalmente es en la tarde porque cuando lo intenté pescar era complicado. Ah, vale. Pero... ¿Pero en dónde? ¿En el río? ¿El Lucio es en el río? Creo que en el bosque, dijo, ¿no? En el bosque prohibido. Tile Tati. Dice Manco ya que empieza mañana la semana. Recuerda que falta poco más a Semana Santa. ¿Por qué me haces esto? Era feliz. Ah, es cierto. Ya vayamos en el lunes. Que asco. Terecita el lunes. 15 días y semana santa Bueno Igual esta semana se va a pasar volando Como todas las demás Yo llevo un año que me había pasado Dice Lucio es encontrado en el río El lago y el estanque de la montaña durante el otoño Cuando está lloviendo de 12 del mediodía Hasta las 2 de la tarde Dice mañana tengo que pagar el dominio De la empresa que bien me voy a quedar Sin plata XD Oh dios Ah por cierto Ah no pero yo tengo un dominio El otro día Dice el pago de la seguridad social Ah Ah pero el dominio No pero el de la Dominio me ven es que es de la página web Si si No lo que yo tengo Bueno o sea tengo los dos Pero el otro no me puede pasar Y la seguridad social ya es otra vaina Si Creo que es el mes vencido El What Mira cuánto me dieron de cobre 12 Joder Puedes escoger a la vida Está bien está bien Tile Tati Dice tienes PG web Ah no lo que pasa es que Hace como dos años Estábamos haciendo un proyecto El banco y yo Que era algo así como una liga de videojuegos Entonces Hicimos ahí nuestra página Hicimos cosillas Pero al final Al final no salió Y decidimos que era lo que buscaba Al final no era lo que queríamos Ajá Y entonces Demasiado Demasiado serio Entonces yo había cancelado ya todas las cosas Pero pues resultó que no había cancelado la página web Y el dominio Lo había hecho en Wix Y el otro día Que me llega la factura Diciéndome que Ah no que ya lo haya pagado Porque no lo cancelé Que valiste camote Sí y que me descontaron y tal Entonces fue mucho Y yo como que Ay no Me dolió Me dolió sinceramente Tile Tati Dice como se llama el dominio Ah se llama Creo que tú lo puedes buscar Es triple W Es por Antioquia Vamos a llenarlo de publicidad Sí sí No es cierto Claro No tiene nada O sea es que Ay yo mamá Es que así tiro la calle Ahí por estar y existir Sí O sea creo que lo que puedo transferir Simplemente es lo de El VIP de Wix Que es donde la hice Pero de allá en fuera Ya nada Tile Tati Dice usa el dominio No lo dejes tirado Así luego se pierda XD Pero pues ya lo perdí Mira lo compré un año Y no lo usé Porque pues Me fue a la vez El proyecto Y ahora otra vez Otro año Porque olvidé cancelar Lo que me cobrara Entonces pues igual Ya se pierde Ya no hay nada que hacer No sé cómo usarlo La verdad No sé cómo sacarle provecho Tile Tati Dice Haz lo mejor Con Wordpress Es más sencillo Es que yo intenté Usar Wordpress Pero A ver Ese creo que cuando lo intenté Me bajé el Wordpress Que no era Hay dos Wordpress Un Wordpress no sé qué Y un Wordpress no sé qué Entonces yo me bajé El que no debía bajarme Y yo ahí había hecho todo Y al final pues Me dio pereza Volver a empezar Ya está Malta sea No me dan piedra No mames No mames Me quedé Tile Tati A nada Dice Hay no de páginas Y otro es blog Se acabó primero la noche Que yo conseguí Yo conseguí el 5 de piedra Que me faltaban Si veis Que ya era tarde Y yo me quedé dormida Ahí al lado de la cama Por Dios Baranas nos quedamos Pobres este día Sí A ver Bueno tengo todas mis cosas Por un lado Es lo positivo Ah está lloviendo Está lloviendo Se viene el golpe No Tile Tati Dice yo hice toda la PG De la empresa de mi papá XD ¿Quieres verla? No es la mejor Pero creo que me quedo bonita Uy sí Puebla Puebla Quiero verla Dice no Stonks F por ellos No me cobraron nada Igualinos Corre banana Corre Lino se acaba de ganar mi corazón Bueno a ver Según Según Surente De aquí me tengo que sacar Los dos peces ¿No? Según Surente De aquí hago Stonks hoy Ah que hay que pescar Pero él dijo que después De las nueve era ¿No? Tengo que todo el día Que ella me dijo que dos Bueno él me dijo que dos Que los dos peces Salían del río Yo sí quiero la página de Tile Aunque creo que en Wix Es como O sea Eso no es programación En HTML Casi igualito O si es así No lo que pasa es que En WordPress Tú tienes más que Programar Y todo eso O sea ¿Se hace que programar? Es que yo no sé Pues según yo sí O sea No es como tan complicado Pero a la vez No sabo nada Dice Stonks Me salió un cofre De tesoro de pesca Y adivinen Pequeño anillo brillante Un diamante y cebo Wow Algo más La lotería Dice no No lo tienes Que programas Ah ya Que a mí me enseñaron En el colegio Bueno Sí en el colegio Que tenías que romperte La vida con HTML Y sufrir Sufrir mucho Dice es más Como ajuste de plantillas Lo del WordPress Ah ya ya A ver si está bonita La cosa Marana creo que ya está listo El maíz Una trucha tigre Suirente Confírmame si estoy En el lugar correcto De aquí me salen Los dos peces ¿Verdad? Los dos que me dijiste Marana mira Tu porquería Está invadiendo Los cultivos ¿Ves? Pero no es mi porquería Tú también la puedes quitar Sí pero es tu porquería Esa que tanto amas Esa no es la que yo amo La que yo amo Es la comida de mis animales Esa la puedes quitar Esa es comida de animales No esa no es Dice el siguiente semestre Sufriré con lenguaje De programación C Ah yo me metí En programación Y me van a timar Dice pues si quieres Hacer algo funcional Que capte datos Y demás Si tienes que dedicarle Un poquito a PHP SQL y HTML Tile Tati Dice aún si aprendí HTML y CSS Y luego mete Lejaba script Por suerte HTML Suelente Ahí tenemos la receta Dice ahí es el río Te sirve XD ¿Qué tan difícil Es aprender eso Tile? Bueno Al menos que eso Va igual por niveles O sea tú vas ahí Cosas muy avanzadas Igual como en todo Pero pues Como para hacer algo decente ¿Cuánto te demorarías En aprender? ¿Y qué recomendarías? El lago de la montaña Banani XD ¿El lago de la montaña? Sí, banana Estoy ¿Es en el lago? Tile Tati Dice Amel HTML Es fácil Peor No es en sí Programación ¿Es en el lago? ¿O sea que estoy mal? Sí, te lo es un tamale Vale, vale Pues ya voy Ya voy al lago Es más voy a pescarlo Yo mismo Porque la banana Está más perdida Tengo duda Tengo duda De si eres en el río O sea No sé Tú pescas en el río Por si algo No Es que en el río Por si algo Es que Tenemos que aprovechar Que ya hay lluvias Dice Te ubicas en el lado Donde está el puente roto Pero ya Ya se me pasó la hora O todavía estoy a tiempo Todavía estás a tiempo ¿No? Eres después de las nueve Según yo Eres hasta las nueve ¿No? Tile Tati Dice Luego Mételes CSS Es la hija de estilo Y tampoco En sí es programación Solo le estás dando Estilo a los textos Swidenty Dice Estas a tiempo Raceser Dice HTML Es más temas De saber Categorías Para el cuerpo Del documento No sé Pero a mí me hicieron Me obligaron A hacer una página web En un blog de notas Y luego Después de Hacerme sufrir con eso Me pasaron un programa Así de esos raros Que hacían todo bien fácil Una página responsable Con HTML O sea Y mi examen fue hacer Una página responsable En una hora Sí, de hecho Muy horrible De hecho El trofeito O sea El dado que está en la sala Que lo tienen de portalápices Es un trofeo Es un trofeo que me gané Por programar una página web Chida En el salón Fue de las La segunda más chida Oh, qué bien El primer premio Se llevó unos puffs Style Tati Dice el javascript Si es programación XD Y con eso Ya puedes ponerle Cosas interesantes Y pregúntame De qué me acuerdo De nada Yo sí me acuerdo Me acuerdo De Me acuerdo Que cuando Avia lo a Sasuki Dice manco Hay actualización Del gencine A la pelaje No tengo nada Que hacer ahí A mí Nomás entro Hago las diarias Y me voy Todo sad Pero que hay Pero dónde estás Tú te dije que fueras El río Eres un bobo Dice para hacer Una página web Si puede ser difícil Porque tú puedes Aprender a programar Y es sencillo Pero hacer Un página web Es mucho más complejo Porque ahí es donde Se le mete Todo eso De programación Orientada a objetos Tile Tati Dice juegas La im ranchero XD A mí A lo a Sasuki Dice los EXDD Hasta que añadan Nuevo contenido Pues Raceser Dice si te dedicas A estudiar eso En tus tiempos libres Creería que te gastas Por ahí dos semanas Para tener lo básico Suirenti Dice es difícil De pescar a Lucio Por cierto Banani Por eso se demora En salir Ahora estamos buscando El Lucio Y el otro era El Sauri De nivel 45 No El Sauri No ¿Cómo se llamaba El otro Suire? Acá Según yo El otro Salía aquí Salía aquí abajo Bueno Es que me va a tocar Buscarla a mí Porque es que ya no sé Ya Ya El Sábado Dice y no solo es Programas XD Es diseñar XD Por lo que diseño Y programación Se llevan bien A mí me gusta el tema La programación Y diseño de páginas web Esa vaina Pero es que Tengo hoy como Varias cositas Que hacer Y Lo único que quiero Sé es jugar Pero si quiero Le ando buscando el lado Trae Lucio Trae Lucio Vale Soke Descansa Dice por suerte Luego miran La PGXD Pasa el link Y la info Al Al Discord Mira otra Es interesante No es Dice Ya la pasé Mira Un cirudo Dice Manco Si encuentra Curso de eso Avise Que yo no encuentro Lo que me impulse A estar con juicio A estudiar eso Hay que hacer Nuestro grupo De programación Dice Ya consiguieron El pez lenguado No Creo que no No Todavía no lo hemos Conseguido Un pez con lengua ¿No sería en el desierto? ¿O sale en el mar? Creo que sí Tiene una hermosa carpa Suirenti Dice Uf Menos mal Me había asustado Y había dicho Imposible XD Es imposible Tile Tati Dice Además En Discord Se puede escribir Texto de programación XD Vanero Va a tener que hacer Un canal Para Para poner Información De programación Ahí Lo vamos a llamar Los Hacker Mones Y ya van Así como que Todos los días A las Tile Tati Seis de la tarde Dice Crea un canal De texto Y uno de voz Para estudiar Programación Oye Sí Qué bonito Lo voy a hacer Mira Mira un elfo Mira como toca La flauta El elfo Che elfo Me la pelas Raceser Dice Mancogramadores Así mejor Suena como Mecanet Si saben Lo que es Mecanet De eso Consiste En mis clases De informática Los jueves Y los sábados Está el carto De la señora Hay que estar Oye Ven aquí Ven aquí Entregue lucio Hola Me estaba mojando En la calle Entregue lucio ahí Me quieres quitar mi lucio Los jueves Y los sábados Dice Una joya De Mecanet Qué recuerdos Eres el El de estrellita O el de sin estrellita Sin estrellita Toma tu lucio Suirenti Dice Use eso Para aprender A digitar bien En el teclado Sin ver XD No dio nada Ala Que si lo vi No dio nada En serio Pero que no dio nada Para mi Que si lo vi Que quieres Pero te lo voy a dar Ya te lo doy No Ya voy Te sirve más a ti Que vas a la mina Ten Mira ten Te sirve a ti Que vas a la mina Ah me persigue A ver si quiere estar Sonido Está bueno Está bueno Y precioso Ves Valió la pena Si o no Valió la pena No quieres un anillo Magnético No Está bien Para que las cosas Te persigan Y te amen Como a mí me aman Bueno recogiste los cultivos Mira Dice luego Vamos a tener que Hacernos nosotros mismos Un plan de estudio Con que vamos a Comerzar Sweet Dice tu precioso No se quiere ir Que extraño Casi siempre es al ribs El anillo se va Y tu no quieres Que se vaya XDD Ya creció Creció el trigo Ya podemos sembrar Las semillas de girasol Que faltaban Meta los peces de acá El de arriba No mames Un rayo asesino Mató una planta Por allá trono La planta Hizo Así Hizo Toma eso también ¿Te veo todo bien? A dormir Bananía A dormir Mira que voy a sembrar esto Tengo más semillas Por ahí Metida no a dormir Cuidado Sweet Que sea en el desierto Sweet Dice Y es lo único Que me falta De la pecera Ah pues ya ves Hay que ir al desierto Ahí están Acá arriba Sweet Dicen No Mi dinero S Sweet Dice F Dice F No F No F 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 Y no sé que F 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 Y ya se me llenó aquí la pecerita. A ver qué vendemos de aquí. A ver, sardina, sardina, sardina. Alejo-rr99. Dice, bueno, me retiro. Que tengan una buena noche. Uno. Alejo, descansa. Dice, ahora tengo que pagar el impuesto del bus carita horizontal llorando. Parani, ven, ven, ven. Recoge sus cultivos. Dice, ya quiero abrir el server. Por suerte, falta poco. Porque ya solo falta cargar el mundo y poner el Spawn XD. Creen que para la próxima semana quieran entrar a estrenarlo. Claro. Lo estoy esperando, Ty. Tienes que preguntar. ¿Cuáles cultivos? Estos, estos. Mira, estos de acá. Esto, 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 esto. Toma, 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 toma. A ver. Suir en ti. Dice, manco. Tú has desbloqueado el desierto. Eso, eso. Y los de abajo también, estos. Mira, estos de acá. No, ¿cuáles tiras al océano? Ese océano que hay ahí, ten cuidado. ¿Qué regaste? No hay nada más. Vámonos. Vámonos, banana. Antes de que nos caiga un rayo. Ay, me mordió. Muerte los peces ahí, ¿vale? Tile, Tati. Dice XD, por suerte, lo de la alcaldía. Y eso no te la puedo dar. Según dijo Omar, vamos a ir. Tengas a cero, poner un plugin de votación. Para que sea electoral la postura de los alcaldes en las ciudades. ¿Habilidad? ¿Cómo así? ¿Vas a hacer elecciones en el Minecraft? ¿Qué? Con la caña de pescar. Ay, qué guay. Miren, hoy sí nos fue, vienen con los peces. Va a ser un wackpoop, pero en Minecraft. Sí, eso pensé, eso pensé. Un wackpoop, pero en Minecraft. Suirenti. Dice ignorado. Pues nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Para el desierto es con el bus y para repararlo es con el dinero que Manco quiere poner en el centro XD. Pensé que era una afirmación. Dice, se pueden dar tamales para ganar votos. Ok, no XD. Los tamalitos. Si se puede, si se puede. Pero que no lo vea el árbitro. Pues no, Suirenti. No, no, no lo hemos desbloqueado. Pero ahora ni te faltó aquí un poco. Dice el bat, no pone la pregunta. Lo pone afirmando JSJS. Sí, no, yo pensé que era una afirmación. Ven, Marani, ven. Voy a pescar. ¿Qué? ¿Esto ya creció? No sé. ¿Y eso por qué está apagado? Mira. Sí, me interesa que ya cre... Pues no, no ha crecido, eh. Ese es el amaranta. Ahí va, ahí va. Ahora que no conseguiste tu objetivo de hoy. Dice LOLC al final si se cayó la bandera de México destapó la bandera de Japón. La hecha que tengo en la pared. Que no se me note lo otaku. LOL. Qué raro. Tiene una bandera de Japón. ¿Por qué? Que ni yo tengo la bandera de México. ¡No, ven, gusanos! Suirenti. Dice Alfian, una pila. Al fin. Ya tengo los... Los cosas estos, los pararrayes. Está bueno, eh. Está bueno. Sí, sí. Por comenzar a mis vacas. Chicos, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, ¿sí? Espero que se hayan pasado bien. Y hayan disfrutado del episodio. Y del just chatting también. Just chatting. Just chatting es lo más. Así que despídete, banana. Adiós. Chao, chao. Y gracias por acompañarnos, chicos. Que tengan bonita noche. Y bonito inicio de semana. Nos vemos. Maldita sea. Inicio de semana. Ja, ja, ja. No, 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 no Gracias.